Me presento Rubén Orozco y él es el carrito Yo me conseguí un carrito, pa' andar todo a Medellín Mi mujer le puso el nombre y ahora se llama Que ella es feliz conmigo, siempre me lo dice a mí Pero está toda enojada, porque yo presté él Como yo tengo dinero y soy nuevo por aquí Todas las muchachas quieren que yo las monté en él Ahí viene una muy buena, que yo invité a salir Dijo que estaba ansiosa por conocerme él Señorita, suba hacia el andén que ya tengo el cupo Yo a mi mujer me echó y me voy de por aquí Le dejo esas propiedades, pero yo me llevo el Después me mandó a decir que no puede vivir sin mí Si no regresa me muero, me hace falta él Como yo tengo dinero y soy nuevo por aquí Todas las muchachas quieren que yo las monté en él Ahí viene una muy buena, que yo invité a salir Dijo que estaba ansiosa por conocerme él Suba cen al Como yo estoy divorciado y a la libertad volví Ya voy a dejar que muchas se gocen este Ya tengo una nueva novia, conmigo quiere salir Subite con fundamento, no me maltrate él Como yo tengo dinero y soy nuevo por aquí Todas las muchachas quieren que yo las monté en él Ahí viene una muy buena, que yo invité a salir Dijo que estaba ansiosa por conocerme él Dijo que estaba ansiosa por conocerme él Gracias por ver el video.